Mi nombre es Alejandra Mi nombre es Ceri Y gracias a que voy a Rusia a ser parte del mundial A llevar una de las banderas en el juego de México contra Suecia Voy a hacer lo máximo Yo comencé a jugar fútbol cuando tenía 7 años En mi casa el fútbol es nuestra vida Yo juego, mi hermano juega y mi abuelo jugaba A mi me gusta compartir mucho tiempo con Alejandra Es una jugadora de fútbol muy excepcional Y ahora ver a Alejandra en un mundial en la cancha Con el equipo que todos queremos, México Va a ser una emoción más grande Mi sueño es poder jugar en el mundial algún día Bueno, Teddy es un jugador con mucha potencia Es un delantero en donde si le dan oportunidades, termina el gol Es importante Cuando me contaron que yo voy a llevar la bandera en la Copa Mundial Le conté a mis amigos que vayan conmigo en Banfield La verdad que tengo que felicitar a Coca-Cola Por la oportunidad que le está dando a Teddy Para tener esa experiencia única Para estar ahí viendo de cerca a los grandes jugadores Ir a la Copa del Mundo Marcará el rezo de su vida Estoy súper contenta que finalmente ha llegado el día Para mí llevar una de las banderas en uno de estos partidos Simboliza amistad Y lo bonito del espíritu deportivo entre países Toda mi vida había querido ir al mundial Ver a los femáticos en vivo A los jugadores Esto fue uno de los mejores días de mi vida La emoción es indescriptible Falta un solo día Para el juego De México contra Suecia Pero hoy vamos a pasear Por el Cachembre ¡Hey! ¡Yeah! Ahora vamos a comer en un restaurante típico ruso ¡Vamos! ¿Qué es lo que más te emociona de este viaje? El juego de mañana y ver a los fanáticos Entrar a la cancha con los jugadores ¿Y tú? Ver en persona la emoción del mundial Nos vemos mañana Nos vemos mañana Yo soy Teddy Yo soy Brennan Me llamo Torrin Me llamo Alejandra Yo soy Ian Me llamo Kai Después de 20 horas de viaje Me llamas a I.C.A.T.A.N.B.E. Hola Alejandra Hola Ian De Dondarris Soy de Oakland, California Yo soy de North Carolina Torrin, ¿de dónde eres? De Massachusetts ¿Dónde vamos mañana? Vamos a visitar Y Katlinburg Y elevar la bandera de México Durante la apertura De su juego Contra Suecia Mi nombre es Alejandra Tengo 15 años Y gracias a que voy a ser parte del mundial este verano Mi nombre es Teddy Koch me invitó a llevar la bandera en el partido de México contra Suecia Va a ser una tremenda experiencia Cuando me llegó el paquete fue cuando me di cuenta que esa experiencia era una realidad Todavía no lo puedo creer ¿Y luego qué te llevo? La verdad No sé qué es Esto es para vos No solo que nos están mandando a Rusia para llevar una de las banderas Pero poder pisar el campo de juego Ver a mis ídolos en persona No tiene precio Gracias a Coca-Cola Voy a ver a mi nieta en la cancha Desde aquí en casa la vamos a estar viendo con mucho orgullo en televisión Va a ser una experiencia inolvidable Ahora que mis amigos pudieran ir conmigo Espero que la paz es increíble Y te vamos a estar viendo acá Que la verdad que no todos tienen la oportunidad de poder estar ahí Se te abre una puerta muy linda Te la abrió Coca-Cola para poder disfrutar este momento Así que a la vuelta cuando vengas acá Y estés con tus compañeros Les puedas contar el momento que te viviste Y esa experiencia tan especial que te tocó vivir Así que disfrútalo y sé feliz Gracias Gracias